Cadena Internacional presenta Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amiga Marta Mosqueda Y bueno, estamos aquí de manteles largos porque siempre tenemos invitados de lujo Y hoy no es la excepción Y bueno, hoy es un día muy padre, es el Día del Niño Y la verdad es este día de disfrutar, de sacar nuestro niño interior Y bueno, hoy tengo un niño guapísimo, que él es Arnoldo Tapia Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, mi chula, gracias por lo del niño y sobre todo por lo de guapo No, y mira, no de niño porque todos somos niños ¿Estás de acuerdo? Que el niño interior que llevamos nosotros es lo más importante Yo sigo haciendo mis travesuras Ah, claro, claro Yo me justifico y digo, no, es que yo soy niño todavía No, a mí sabes por qué me gusta ser niña Porque el niño siempre va por lo que quiere Y no deja sus sueños a un lado Exacto ¿Estás de acuerdo? Sí Y entonces eso es lo padre El recordar al niño no quiere decir, nada, vamos a festejar al niño Hay que tener mucha inocencia Eso Ya sabes que esto es una balanza entre el amor Sí Lo que se hace con amor y con lo que se hace con la razón Y pues muchas veces hay que echarle más al amor Ándale, ándale, me encanta Esto que hablas del amor Y bueno, les quiero decir que él es cantante Y estábamos platicando fuera de cámara Y yo le comentaba que cómo es que él inició esta trayectoria, esta misión de vida Es una gran aventura Es una aventura de todos los días, chula Ok Yo inicié muy chiquito, yo inicié a los ocho años Hoy de Ciudad Obregón, Sonora Un saludo para toda mi gente de Sonora Este, inicié en concursos locales Y tuve la gran bendición de toparme con Valentín Elizalde Me apadrenó musicalmente Y bueno, este, pues fue un honor compartir escenario Y compartir muchas experiencias con él Me duró muy poquito mi padrino En paz descanse Pero nos dejó una gran enseñanza de humildad, de sencillez Entonces, pues he ido aprendiendo De las personas que voy conociendo por este camino, por este medio Y de él me quedo con esa sencillez, ¿no? Wow Este, seguí, le seguí dando Y ya he participado, he cantado ya con varios artistas Me ha tocado compartir escenario con los Tigres del Norte Wow, miren, nada más Con varios, ya no los voy a decir porque no van a decir Sí, porque bueno, hay que explicar que tu género es regional mexicano O sea, me gustan las rancheras Ándale Y las canciones también Ah, va, pues claro, claro Este, y no, pues nada, estuve en un programa Este, hace año y medio Y tuve la fortuna de estar en el equipo de David Bisbal Y cantar con David Bisbal Y irme hasta la final Segundo lugar en el equipo ¿Qué este programa fue? Eh, La Apuesta La Apuesta Sí, yo me acuerdo, eran todos los domingos Estaban buenísimos Sí, verdad que sí La verdad, sí Y mira, para llegar en el segundo lugar Porque como bien lo mencionas tú Había muchísimo talento Y tú eres uno de ellos La prueba es que ya estás haciendo también tu propio show Sí, de hecho, yo agradezco la invitación a esta chula hermosa Le digo, y esos ojazos han de ser del norte Sí, verdad Pero no, me equivoqué Este, traigo un show Junto con dos compañeros Julio Ponce y Antar Soberanes Este, nos presentamos el próximo viernes 4 de mayo En el éxito Concert Hub Que es en la colonia de Nápoles Este, pues quiero llegar a invitarlos Porque vamos a tener un show Haciendo homenaje a las rancheras Ok Y vamos a cantar lo viejo, lo nuevo Y lo más llegador de las rancheras La bohemia, sí En cuestión de aquellos tiempos Sí Cuando te enamoraban, ¿no? No, y ahorita en estos tiempos también se enamoran Bueno, ah, claro De que nos enamoramos, sí A lo mejor no de la persona correcta Este show les va a encantar, perdóname Ok Este show les va a encantar porque A México le hace falta todavía Pues que su gente crea más en su música Claro Entonces, no hay forma más bonita que representar a México Con su música mexicana Entonces, las rancheras siempre van a ser las rancheras Y está muy padre toda la diversidad de los géneros De música Tenemos reggaetón, que está muy padre Porque tenemos reggaetoneros mexicanos Sí Que nos están poniendo muy en alto Yo creo que la música, la industria de la música Cada vez se va innovando Pero no hay que dejar atrás No Pues las raíces mexicanas Las raíces mexicanas El mariache Yo canto de todo Pero en esta ocasión vamos a llevar en un show Completamente mexicano Mexicano Vamos a poner muy en alto a México No, wow La verdad es que eso es lo más importante Y a ver Cántanos un poquito Ahí, no sé Una canción que te salga ahorita del alma Bueno, siempre que me dicen eso Siempre No sé ni qué cantar Vamos a cantar algo de Juanga Pero si la cantas conmigo Ah, pues lo que pueda Probablemente ya De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que quieras tú volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo Te quise Guau, bravo, bravo, bravo Haz lo mismo Y pues seguramente Seguramente vas a tener Muchísimo éxito Nos puedes dar Tus redes sociales Porque seguramente A lo mejor Alguien quiere que vayas A su fiesta A su boda Pues que inviten Que nos inviten Que nos inviten Y regresamos Y regresamos A su boda A su boda Y regresamos Y eso me hace Mucho, mucho Muy feliz Si yo supiera Si yo supiera Si yo supiera Que tú nunca Me has herido De la tristeza Me pudiera Yo morir Te quiero Me quieres Te adoro Y me adoras Vida mía Mi cuerpo Mi vida Mi vida Y mi alma Son de ti La dicha La paz La felicidad Mi vida Yo no entendía Hasta que te conocí Te quiero Me quieres Te adoro Y me adoras Vida mía Mi cuerpo Mi vida Y mi alma Son de ti La dicha La paz La felicidad Mi vida Y yo no entendía Hasta que te conocí Y yo no entendía Hasta que te conocí Y yo no entendía De la muerte Y yo no entendía Hasta que te conocí Y yo no entendía Hasta que te conocí la presencia de cada uno de ustedes en el marco de las mujeres, en donde brevemente vamos a abordar temas muy importantes acerca de la seguridad en relación a nuestro país y a la participación de la mujer. Me gustaría hablar sobre la seguridad y la movilidad de los medios de transporte. Es una necesidad imparante para nosotras como mujeres, base nacional en México, en México, en el país como tal, hablando sobre nuestra seguridad. Yo estoy proponiendo un call center. Habemos mujeres y delegación, que estamos trabajando en delegaciones, pero ¿cuántas vamos a cumplir? 9 millones, más de 9 millones de mujeres afirmaron haber sufrido violencia en total mujeres jóvenes del rango entre los 12 y los 29 años. La violencia cibernética sí existe, si daña y si mal. Es un llamado a que en verdad se ponga más énfasis en la educación de los niños y de los padres, para que eso en verdad empiece a cambiar. Si nosotros enseñamos a nuestros niños desde pequeños la importancia de conocerse, de sentir las emociones, para poderlas sanar y para poder enfrentar la vida, vamos a ser un México mejor. Pues ya estamos aquí de regreso con una invitada también especial, amiga, bueno que la admiro, la quiero. Ella es Ingrid Horne, que vamos a tener un tema muy padre, que es cómo es que nosotros trabajamos interiormente. Hola Malú, pues me encanta estar contigo, ya sabes que somos como hermanas y este espacio siempre tienen cosas muy interesantes que compartir. Muchas gracias. Sí, la verdad es que siempre estamos pensando en el bienestar de las personas y cómo es que ellas deben de empezar a amarse, a cuidarse, a buscar esta parte desde su interior, para que puedan reflejar lo que realmente quieres en la vida. Claro, porque muchas veces, como dicen, nos olvidamos de la persona más importante que somos nosotros mismos. Entonces, ponemos nuestra felicidad en cosas externas, que si no cumplen tus expectativas, pues nos causa frustración, enojo, tristeza y muchísimas cosas más. Sí, y la verdad no nos damos cuenta. Muchas veces vivimos y vamos y estamos enojados y te dicen, pero ¿por qué te enojas de todo? No, o sea, ay bueno, pero realmente es eso, ¿no? ¿Por qué me dices eso? Sí, 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 no estoy enojada, pero pues tu cara dice otra cosa, ¿no? Claro, entonces es muy importante hacernos responsables de que la felicidad está en nosotros, que nosotros somos responsables de esa felicidad. ¿Cómo la vamos a encontrar? Pues haciendo lo que a ti te gusta. Puedes, ay, hasta estar en silencio y estar en paz contigo y estar contenta y feliz. Puedes, yo les digo, canten, bailen, no importa si no tienes una voz hermosa como nuestro invitado, el invitado aquí de Malú, que la verdad que me encanta y lo hizo así, sin prepararlo, porque es un don que tiene. Entonces, así es, pero no importa, date chance y canta, baila, ríete, goza y disfruta el único momento que tenemos que es el aquí y el ahora. Sí, el aquí y el ahora. El aquí y el ahora que es muy importante, porque a veces estamos pensando en el pasado que ya fue, en el futuro que todavía ni sabemos si va a suceder. Y el aquí y el ahora es lo más importante. Y bueno, si nosotros hablamos y decimos, hoy es el día del niño, ¿no? Como día del niño, lo que tú mencionabas es estar a lo mejor en silencio y reflexionar qué es lo que yo quería de niño, ¿no? A mí me mandaron muchísimas felicitaciones y dije, qué padre. Yo cuando vi a Malú, que así le digo a Marta, felicidades, porque a mí sus ojos, su mirada se me hace como una niña, porque es muy auténtica y disfruta cada momento. Entonces, yo pienso que sin importar la edad que tengamos, no hay que perder eso. No es que vuelvas a ser niño, porque ya el tiempo pasa y no puedes volver a ser niño. Tienes otra conciencia, tienes otra responsabilidad, pero claro que puedes volver a reconectarte con esa energía y eso que los niños son tan auténticos, ¿no? Disfrutan cualquier cosa, por más insignificante que parezca, ¿no? Hasta comer un dulce. Sí, hasta comer un dulce. Ya si se mojan, pues lo disfrutan. Si ven un charco, se mojan. O sea, realmente viven en el presente. En el presente. Y tú como terapeuta, ¿qué nos puedes recomendar? Así como algo muy rápido, que estamos en casita y recordar que ching, tengo que vivirme aquí en mi ahora. Pues que pongan conciencia de ese momento. Por ejemplo, si estás en la cocina, voltea a ver qué está en tu cocina, qué tienes en la mesa, qué textura tiene, qué color, con quién estás sentado, si estás en la mesa, toca la textura de la mesa. O sea, son ejercicios muy sencillos que nos enseñan a poner atención en dónde estás ubicado. Porque muchas veces nuestra mente lo hace todo tan en automático que estamos siempre en lo que va a ser en lo futuro, como dices, que es incierto. O estamos recordando y volvemos a vivir cosas que sucedieron en el pasado que no importa que las hayas vivido hace 20 años, el cerebro no tiene sentido el humor y lo vuelve a vivir literalmente o hasta peor. Porque lo recuerda, empiezas a segregar los mismos químicos que te causan dolor, tristeza y lo vuelves a vivir, lo vuelves a sufrir. Entonces, una manera muy sencilla es esto. Si te vas a lavar los dientes, ya terminaste de comer, pues hazlo con, si eres derecho, hazlo con la zurda. Entonces, como te va a costar trabajo, vas a poner mucha atención en cómo te estás cepillando y más que eso es que veas que estás aquí ahora. O sea, tu mente pone esa atención con quién estás platicando, si estás en tu coche, si estás en tu oficina. Simplemente puedes ir a los ojos y poner atención a tu misma respiración, que lo hacemos tan en automático que se nos olvida que… Claro, claro. O sea, si no solo podríamos ni inhalar la vida ni estar aquí o necesitaríamos a lo mejor… Hay personas que no pueden respirar, que necesitan unos tubos para poderlo hacer. Entonces, ahí viene de la mano en cómo puedes estar en el presente y cómo puedes ser agradecido para que te sigan llegando esas bendiciones. Porque siempre vamos a tener cosas que queremos en el futuro, ¿no? Quiero esto, voy a ser feliz cuando cumpla otra meta. Llega y otra y otra es otra. Entonces, ¿cuándo realmente estás disfrutando este momento? Estás disfrutando ese momento. La verdad, eso que comentas es cierto y creo que lo más importante es… Pues sí, hoy que es el día del niño, disfrutar como el niño, ¿no? Ay, sí. Que quieres esto y el niño no anda preguntando. Él no anda… ¿Puedo dar el primer paso? ¿Puedo dar el segundo paso? Ellos van por lo que quieren y yo creo que, bueno, allá el ser supremo nunca se equivoca. Siempre este festejo es importante. Muchas veces no dejamos a nuestros hijos ser… Si tú no tuviste una infancia, pues que te hayan dejado ser libres, de disfrutar. Bueno, es el momento de hacerlo junto con tus hijos. Claro. Y lo que no te gustó, pues poderlo fluir y dejar con tus hijos, ¿no? Y lo puedes disfrutar. Yo, por ejemplo, cuando… La primera vez que fui a Disneylandia, mis hijos ahorita ya tienen 22 y 20 años. La verdad es que me decían, guau, mamá, pareces tú como si fueras una niña. Y yo ya estaba grande. Entonces, realmente no importa la edad, es la actitud que pongas y las ganas que tengas de disfrutar el momento. Con quien estés, donde estés. Todo depende de ti porque todo está en ti. En ti. Y la verdad es que la responsabilidad de tu vida está en ti. Está en tus manos. Está en tus manos y no le puedes echar la culpa a nadie. O sea, ni a tus papás. Creo que todos estamos y lo que pensamos es lo que empezamos a crear, ¿no? Entonces, yo por eso siempre les digo, si lo crees, lo creas. Así que aguas con lo que hablamos, aguas con esos pensamientos. Y sobre todo, deja que tú lo hables cuando lo sientes, ¿no? Es que si un pensamiento lo juntas con esa emoción, pues es más fácil que se materialice. Por ejemplo, si deseas ir a un viaje, algo que te puede funcionar es visualizarte ya, por ejemplo, arriba del avión, ya sintiendo esa emoción, eso que realmente deseas. Y es más fácil que el universo diga, ahí está, ¿no? Ahí está, sí. En su tiempo. Que esa es la parte que muchas veces decimos, aguas con tus palabras porque es como varita mágica, ¿no? Este, lo que tú piensas, deseas y sientes, bueno, pues ya, hecho está, hecho está. Y tú no lo querías. Entonces, bueno, si pasó algo así, también lo podemos cancelar, ¿cierto? Claro, claro, diciendo esa palabra cancelado. Por ejemplo, ahorita que dijiste, se me vino, muchas veces cantamos, a mí me encanta la música. Y hay muchísimas canciones en español del pop, bueno, de todo tipo de género, que hablan y que son, de desamor, que me dejó, que me engañó, que sufro, sufro, sufro. Entonces, a mí me encanta la música pop, pero cuando vi que realmente, y aparte la cantamos con un sentimiento. Claro, le echamos esto, ¿no? Sí. Entonces, lo que puedes hacer, disfrutas y puedes decir esta palabra mágica, cancelado. Entonces, diciéndole al universo, o sea, yo estoy cantando, pero esto no lo quiero en mi vida, o sea, no lo deseo. Pero por eso muchas personas que cantan, luego sus vidas, sucede realmente lo que están cantando, porque aparte lo cantan con un sentimiento. Ese es un buen tip, canten, disfruten, pero digan, cancelado. Y canten aquellas canciones que van a elevar, ¿sí? Tu vibración, tu luz. Y la verdad es que, bueno, estamos muy contentos, el tiempo se nos está yendo. ¿Nos puedes dar tus redes sociales? Me pueden buscar en las páginas, porque luego dicen, no te encuentro, Ingrid Horn, oficial. Ahí se van a las páginas y ahí comparto todo lo que hacemos, como Cámara Nacional de la Mujer, en las terapias y en todos los eventos que realizamos. En todos los eventos, que hacemos muchas cosas, somos muchas cosas proactivas. Y bueno, quédate con nuestro invitado. La verdad, me gustaría que estuvieras también en el siguiente bloque. Y ustedes no se vayan, porque tenemos más. Hoy me pasó algo muy curioso. Fui a mi habitual cafetería, pido mi té verde. Y un hombre, al final de la barra, grita, los que piden té verde no son hombres. Por lo visto, él sí es un hombre, porque estaba tomando una cerveza a las 10 de la mañana. Lo curioso es que el camarero se me queda mirando como esperando una respuesta. Como si realmente dudase si pedir el té verde o no. Y le dije, ¿qué ocurre? Y si quieres el té verde, digo, sí, por favor, sin azúcar. Es increíble. No puedo caer en la provocación de alguien, porque ese alguien no depende de mí. No puedo controlar las opiniones de los demás, ni los pensamientos de los demás, ni las palabras de los demás. Lo que sí puedo controlar es cómo reacciono ante esa provocación. No es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa. Él puede intentar lo que sea. Los demás a tu alrededor pueden intentar cualquier cosa. Pero recuerda que el poder está en tu corazón. Disfruta de cada instante y sonríe a la vida. Pues ya estamos aquí de regreso. Y sí, me dijo mi hermano, si escucharon algo así, me dijo mi hermano, disfruta la vida, porque así debe de ser. Y bueno, aquí estamos con nuestros invitados de lujo, que la verdad estamos celebrando el Día del Niño. Y no importa si tú no hubiste este programa y ya pasó, porque yo digo que el ser niño debe ser todos los días. ¿No? ¿Qué opinas tú? Sí, disfruta tu día. No necesitas un día específico para disfrutar de la vida. Disfruta, disfruta, porque solamente se vive una vez. Hay que disfrutar. ¿Y tú cómo disfrutarías? A mí se me hace muy padre el hecho de que sea simbólico, ¿no? Que en un día se respire puro amor. Porque realmente se debería hacer todos los días, ¿no? Pero está muy padre dedicarle un día, pues, a los niños, ¿no? Sí, qué padre. Como le dedicamos a las mamás, a los papás, todo. Sí, aparte de todo este, no sé si ustedes recuerden cuando eran niños, pero como que sientes que ese día los papás te ponen mayor atención, ¿no? Ah, sí, te sientes bien apapachado. Te sientes especial, apapachado. Dices que me van a regalar, porque hace un detalle, ¿no? En la escuela te hacen tu fiesta, vas disfrazado, seguramente si alguno de los niños lo está viendo, gozó de ese día. Entonces, regalan dulces, no te ponen en este plan. No te regañan, ni si te regañan. Es día del niño, ¿no? Depende de las familias, ¿no? Porque a mí sí me pegaban y regañaban. No, pero en la escuela, en la escuela. Me pegaban y regañaban porque me comía todos los dulces. Ah, sí, sí. Por favor, entonces, no me escapaba yo de los regaños, ni con el día del niño. Sí. Pero pues es muy bonito andar por la vida haciendo las cosas con amor, ¿no? Y con esa inocencia de que tienen todos los chamaquitos este día. Sí. Bueno, que te voy a decir muy sincero, ahora con la tecnología ya de repente hay niños que están bien adelantados. No. Me ha tocado ver cada cosa. Los niños ya no son como antes, ya no juegan Doña Blanca, este... El avioncito. El avioncito, como nosotros lo hacíamos, pero la verdad, ¿saben qué? Entonces, yo les digo a los que nos están viendo, ¿por qué no enseñarles a los niños? Porque también era una forma de disfrutar, ¿no? Digo, ahora ellos juegan... ¿Usted? ¿Por qué él está muy joven? No, pues él era un chavalito y... Hace apenas tres años yo sigo festejando el día de hoy. Se nos queda viendo así como... Yo no sé qué están hablando. Yo creo que lo fundamental es la comunicación. Entonces, hay que... Yo todavía no soy papá, pero tengo una sobrinita. Y hay que enseñarles desde que están recién nacidos a sus valores. Claro. Hay que fomentarles sus valores para que les queden bien enraizados. Ya cuando van creciendo... Por ejemplo, mi sobrinita, pues ya está en una edad que todo quiere y todo se emberrincha. Pero pues hay que enseñarlos a... No, ahorita les pones a un niño un iPad, una tableta y ya los entretienes y se ponen a ver una película y todo ese rollo. Y pues ya. Entonces, hay niños que ya no son tan niños, pues. Ya no tienen esa inocencia. Esa inocencia. Entonces, hay que cuidar mucho. Hay que seguir fundamentando los valores, los principios y... Que eso es muy importante. Los valores y los principios no se pueden perder. No, por favor, papás que nos estén escuchando, por favor, dediquen unos minutitos en tener este tipo de actividades para... Porque lo más importante es eso, los valores, el que el niño se conozca, que disfrute, que se ame. Y así ya se van a evitar, de verdad, en adultos muchas terapias. Hay valores muy importantes que los niños deben de tenerlos bien en cuenta, que es, por ejemplo, el compartir. Porque ahí de repente yo meto poniendo, es que, ¿me das una sabrita? ¡No! Y yo digo, oye, que le enseñan en su casa, ¿no? Entonces, sí, hay que enseñarlos a compartir. Es que, ¿sabes qué? Ya no es como antes que tenían los papás seis hijos, cinco hijos. O sea, hoy tres es mucho ya, o sea, se pasaron. Pero por lo general son hijos únicos. Y hijos únicos lo que hacen es que no aprenden a compartir, ¿no? Y aparte de todo, o sea, como ellos ya están con la tecnología evolucionada. Pero aparte ya lo traen, o sea, agarran los celulares y el iPhone de tres años, mis sobrinos, y digo, ¿quién le enseñó? Bloquea las llamadas. Mi hermana la deja un video o algo YouTube. O sea, le van a marcar, le pone o abre el WhatsApp para que no le estén molestando. ¿Cómo saben? No lo sé. O sea, les marcan y le ponen cancelar ahí. Sí, sí, sí. Y nadie les enseña, lo está ahí integrado. No, sí, la verdad es que está cañón. Y bueno, es parte de la comunicación, pero sí, la comunicación verbal, la comunicación de atención que debes de tener a tus hijos es súper importante, porque como bien lo mencionan ustedes, están abiertos a un internet, a quién sabe que puedan también acceso. Y tienen acceso ahorita a todo. A toda información. Y sí tienes que estar atento. Yo digo, estoy chavito, tengo 23 años, pero no hace mucho a mí todavía me tocaron pues todo lo de los 90, ¿no? Entonces, yo todavía soy de las últimas generaciones que les tocó el cassette, que les tocaron muchas cosas. Y ahora con la tecnología ya tienen al alcance toda la información. Toda la información. Y no pueden tener toda la información. Yo creo que todo es por etapas. Uno va creciendo por etapas. Claro. Y ahorita yo veo a los niños, un ejemplo, que a lo mejor no debería decirlo, no, pero ya ves que ahorita están las series de narcos. Yo creo que los niños ahora juegan y que los narcos. Sí, sí. Uno va a decir más, ¿por qué tanta violencia, no? Exacto, entonces es… Creo que todo a su momento, en su tiempo, es lo más importante. Porque ahora los regalos para los niños ya no es como antes que te daban un globo, un juguetito, el llevarte a algún lugar, sino ya es hasta su iPad. Incluso los papás están muy acostumbrados, en general todos, a poner un programa, por ejemplo, de ese tipo de series y están los niños ahí. O sea, hay cosas visuales que los niños no tienen que ver para nada, que no tienen que ver. Entonces, es ahí donde los padres, donde los primos, los hermanos, los tíos, todos tenemos que ponernos, pues ahora sí, como dicen en mi rancho, bien abusados. Y cuidar que los pequeños, que son el nuevo futuro de nuestro país, pues que crezcan con mucho amor. Con mucho amor y con mucho amor vamos a celebrar en esta parte del Día del Niño. Y sabes algo a mí, me encanta cómo dices esto de chula, o sea, es que en serio, lo dices tan lindo, o sea, te sale tan bonito que está padre, está padre. A mí dime chula. Nos vemos como niñas, ¿no? ¡Eh, chula! Está padre, la verdad. Es muy auténtico, es muy natural. Me encanta que eres muy auténtico, muy natural y acabas de mencionar cinco, cinco veces amor, ¿no? ¿Qué significa el amor para ti? O sea, porque todo es, hay que hacerlo con amor. Claro, el amor lo es todo. Entonces, si uno va por la vida haciendo las cosas con amor, pues todo le sale bien, todo le sale bonito. Entonces, ¿para qué uno se enoja tanto? Digo, yo soy bien enojón, yo soy bien corajudo, pero cuando estoy en medio del enojo y digo yo, tranquilo. Entonces, pues uno tiene que andar por la vida compartiendo la energía positiva. Yo, por ejemplo, llego con estas chulas y las hago sentir chulas. Ya me dijo a mí también que buena. Porque son lo que son, así como, si yo le digo niña, pues se va a sentir niña. Así que, así hay que ir por la vida. Hay que ir por la vida fomentando todas las cosas positivas. Entonces, no van a decir, ay, este güey, ya lo muestro. Pero, pues sí, hay que ir por la vida haciendo las cosas con mucho amor y con toda la buena energía. Muy bien. Y gracias de antemano por esta invitación. Gracias, mano. A este par de chulas. No, pues gracias, gracias. Ya nos vamos así muy acá. Sí, sí, ya nos vamos muy contentas a celebrar el Día del Niño. Y, bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Manosita. Gracias. Siempre encantada de que estés aquí. Y, bueno, tú, bueno, ya sabes que este es tu espacio. Y, bueno, un saludo a María Elisa. Que te extrañamos muchísimo. Besos, besos. Y que, bueno, ya me dijeron ahí por ahí que luego te cuento. Pero, bueno, te extrañamos de verdad. Y, bueno, ya nos vemos la próxima semana. Y aquí estará María Elisa. Así que, hasta luego. Gracias. Gracias, bendiciones. Gracias, bendiciones. Y, bueno, ya nos vemos. Cadena Internacional presentó Y, bueno, ya nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Y, bueno, ya nos vemos. ¡Suscríbete al canal!